Bueno, pues con nuestro agradecimiento a Carmen Barbero, a Villar Zalcedo, al hombre de la Cámara que ha trabajado este documental. Bueno, decía anteriormente que no podía estar presente en estos momentos Ignacio porque estará ya siguiendo la intervención que suponemos ya se estará produciendo del presidente del gobierno y por tanto la intervención previa la voy a volver a realizar yo, supongo que utilizando otros términos, aunque en esencia con los elementos centrales que iba a trasladar Ignacio. Empezando en primer lugar por algo que se estaba planteando, que planteaba el gran Wyoming en torno al grado de credibilidad de los medios. Según los últimos sondeos, algo más del 40% de los ciudadanos tiene una imagen mala o muy mala de los periodistas frente al 37,8 de 2010. Solo un año la pérdida de imagen de los periodistas ha empeorado más de dos puntos y esto sin duda es una mala noticia para la democracia. Hay que tener, como bien se ha planteado y como bien conocemos, el papel que están utilizando desde las direcciones fundamentalmente económicas y políticas de los medios en esa separación que yo planteaba anteriormente. Salta de otra parte a la vista el poco espacio que los medios de comunicación dedican a los problemas de los trabajadores. Es un tema en el que nosotros venimos insistiendo de manera sistemática. En los medios de comunicación sale el conflicto, la huelga, difícilmente salen las iniciativas, las propuestas que los sindicatos tienen, por ejemplo, ante la actual situación económica. Es decir, desde el movimiento sindical europeo y español se ha venido planteando que una solución de ajuste permanente sin dar espacio al crecimiento económico nos llevaba a seguir profundizando, no solo en el desempleo, sino además a meternos en una situación de recesión económica. Técnicamente estamos en recesión ya, el último trimestre el crecimiento de la actividad económica ha sido el 0%, por tanto, técnicamente ya estamos en recesión y la previsión no solo de España, sino de la zona euro, es una recesión en el cuarto trimestre y también en una parte importante del año 2012. Reitero, no solo España, Italia, Grecia sin duda, Portugal, dificultades en Bélgica, dificultades en Francia, es decir, prácticamente una parte importante de los países del euro. Y quería plantear que, sin embargo, el hecho sociolaboral, el hecho sindical, es un hecho que pasa de... Es decir, que no tiene, digamos, reflejo a no ser con los elementos manipuladores que una parte de los medios, por razones puramente ideológicas, vienen realizando y que todos conocemos porque hemos asistido además a una campaña brutal y sin precedentes contra el sindicalismo confederal, contra el sindicalismo de clase. De otra parte, es importante porque la crisis económica está afectando al conjunto de la población, también de manera directa a los medios de comunicación. En el último informe anual de la profesión periodística, el de 2011, han sido 6.800 los periodistas que han ingresado en las filas del desempleo, es decir, que tenían trabajo previamente. Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña son las que presentan una mayor tasa de desempleo. Sin duda, todo el proceso de concentración que se está produciendo en los medios está llevando a un aligeramiento de las plantillas. Y dentro de ese aligeramiento de las plantillas, desde el punto de vista ideológico, lógicamente se está planteando también en determinadas empresas ese aligeramiento desde un determinado sesgo ideológico, sin ningún tipo de dudas. En nuestra opinión, sigue siendo fundamental el papel de los medios de comunicación en sus distintas vertientes y además creemos que tiene que seguir existiendo un espacio para lo público dentro de los medios de comunicación. En esa dirección, nos hemos pronunciado ya, nos seguimos pronunciando, en la necesidad de no modificar el actual Estatuto de Radiotelevisión Española y, por tanto, de la participación en torno a la misma para no volver a eso que planteaba la canción de Resistiré a unos informativos más vinculados al modelo nodo que al modelo plural, que en estos momentos los servicios informativos de televisión española nos están trasladando, nos están mostrando. Es que por medio me pasan unas notas Carmen y, bueno, tengo ahí la dificultad de tener que asistir a las dos cosas. Es decir, es más necesario que nunca el que la información sea considerada como una actividad de interés público, sea desde un medio privado o sea desde un medio público, por tanto, que vaya dirigida al conjunto de la sociedad, más allá, como bien decía también el gran Wyoming, de la orientación ideológica lícita que puede tener cada uno de los medios a los que nos referimos, pero en ningún caso la información puede ser mercancía, puede ser un instrumento de manipulación, como en parte, en una parte importante de medios está siendo en estos momentos y no puede ser, desde luego, propaganda sometida a los intereses y a las presiones del poder. El poder en sus dos vertientes, el económico financiero y como consecuencia el político, pero sobre la base del económico financiero. En esa dirección ya ha comentado la decisión del jurado de por qué concederle al gran Wyoming el galardón, para nosotros importante, porque importante es el trabajo que creemos que hay que premiar, el de hacer una información objetiva desde los ángulos que hay que hacerla y en la que la libertad de expresión, elemento básico de pluralidad y de democracia, juega un papel fundamental, en nuestra opinión José Miguel Monzón se hace acreedor de un galardón de estas características. El gran Wyoming no se considera a sí mismo como periodista, e incluso niega serlo, sin embargo, su sentido crítico, su capacidad para profundizar y desmenuzar los mensajes y ofrecer informaciones no convencionales le han colocado en el centro de los ataques de los sectores más reaccionarios y menos comprometidos con la pluralidad. Y quizá por ello se ha convertido en referencia para los sectores sociales, sin duda, para muchos sectores progresistas que consideramos imprescindibles otros ángulos informativos como los que él representa. Es médico, humorista, actor, director, escritor, músico y presentador de televisión y además una persona comprometida con el futuro, por tanto, comprometida con el progreso social. El más conocido por su nombre artístico, el gran Wyoming, en estos momentos es conocido por todas y por todos, es el presentador del programa de televisión El Intermedio, emitido por La Sexta y también es columnista del diario Público. El gran Wyoming fue uno de los promotores de las manifestaciones contra las políticas del Partido Popular durante la segunda legislatura del gobierno de Aznar y dirigió el segmento Muertos de Segunda en el fin colectivo de denuncia Aymotivo. Igualmente ha participado y quiero destacarlo de manera importante, sobre todo porque además se ha producido muy recientemente la sentencia con respecto al Severo Ochoa y al médico, a Montes, porque en mayo de 2007 estrenó en La Sexta su primer trabajo documental propio, El Severo me duele, un reportaje de denuncia sobre las supuestas irregularidades médicas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés de Madrid. Por tanto, podemos decir que estamos ante una trayectoria profesional que está inmersa en el compromiso desde la perspectiva del humor inteligente. Y yo sin más le quiero llamar al gran Wyoming que es el protagonista de este acto para hacerle entrega del galardón de la Fundación Primero de Mayo a la libertad de expresión y que posteriormente se dirija a todas y a todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.